Para que recuerdes Y con la magia que nos une Grupo Generación Cobarde, eres muy cobarde Engañas a tu marido con otro amor en cualquier instante Cobarde, eres muy cobarde Cuando quieras amar, cuando quieras amar ya será muy tarde No te conformas con un amor Si quieres uno quiere tener dos No te conformas con un amor Si quieres uno quiere tener dos No te conformas con tu marido Que te ha brindado todo su amor No te conformas con tu marido Que te ha brindado su corazón Cobarde, eres muy cobarde Cobarde, eres muy cobarde Cuando quieras amar, cuando quieras amar ya será muy tarde Jamás he querido tanto Y con tanto amor solo te quiero a ti Este amor nació bailando Esa misma noche que te conocí Lo demás yo dejaría Pues no viviría Pues no viviría de andar por ahí Entre farras y alegría Entre farras y alegría Pero que tenía lo encontraba aquí Pero si el destino un día Dijo que no fuera así Entre farras y alegría Otro amor, otro amor yo conocí Fue tormenta de verano Y la consecuencia yo no las pedí Fue todo callo en mis manos Para ser previto yo no lo perdí A ver esa guitarra Juan Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te harás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estará despedida No volveré Pero juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anhelado Donde yo tu recuerdo varé Y con un sentimiento Y amor Grupo Generación Quisiera poder olvidar Más no lo puedo conseguir Viviendo de los recuerdos Y siempre pensando en ti Quisiera poder olvidar Más no lo puedo conseguir Por más que lo trato querida No puedo alejarme de ti Por más que lo trato querida No puedo alejarme de ti Quisiera olvidar Tu dulce sonrisa Tu calor y tu pasión Tu tiernas caricias Quisiera olvidar El sabor de tus besos Y dejar de esperar Cada día tu regreso Arriba mi gente recorriente Me preguntan a mi Si la sigo queriendo Respondí tengo novia Pero me muero por ella Hoy si estamos juntitos Mañana nos separamos Separados y unidos Seguimos cantando Con peleas y besos Sé muy bien que el amor Nos amamos los dos Si los dos peleamos Me cambio y me marcho Y me vuelve a llamar Con peleas y besos Vivir un momento De sueño y ternura Somos dos que se aman En la misma cama Provocan locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor tan profundo Pero si ella me falta Mi mundo sin ella Vacío estará jaja ette Let's do this I I I Gracias por ver el video.